Las estrellas rebotonas. Hace mucho, mucho tiempo, y también ahora en algún lugar del universo, había un montón de estrellas a las que no le gustaba nada la vida que llevaban. Estaban hartas de estar fijas sin poder moverse. Solo titilando de vez en cuando, hartas de que solo se pudiera fugar una sola en Navidad, hartas de que solo pudieran salir de noche, estaban muertas del aburrimiento. Eran las rebotonas. Las rebotonas son las estrellas llenas de vida que lo pasan muy mal si tienen que estar quietas sin poder evolucionar. Así que propusieron al resto de estrellas, que eran mayoría absoluta, la posibilidad de cambiar las cosas. Nosotras queremos salir también con el sol, conocer otros mundos, fugarnos todas. Queremos brillar y brillar y brillar mucho más. Pero el resto de la mayoría de estrellas les daba mucho miedo el cambio. Muchísimo miedo cambiar. De manera que las estrellas rebotonas decidieron pedirle ayuda a la luna. ¡Ay! ¿Y qué podemos hacer? le preguntaron. ¡Las demás no quieren cambiar! Verán, mis valientes, yo ilumino un planeta que se llama guerra, perdón, quise decir la Tierra. Y lleva muchos, muchos años perdiendo su luz. Allí les vendrá muy bien algo más de brillo. ¡Ah, sí! Pero ¿cómo nos podremos fugar hasta la Tierra? Somos un montón y solo se puede fugar una en Navidad. ¡Ah! Si se unen, lo conseguirán. Así funciona el universo. Se abrazan mucho, 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 hasta que consigan ser una gran estrella. Ya van a saber que lo están haciendo bien, porque cada vez van a brillar más, dijo la luna. Las estrellas empezaron el movimiento. ¡Ay! ¡Por ahí llegan más! ¡Y por ahí llegan otras más! Sí, luego van a decir que solo somos cinco o seis. En cuanto las suelte, caerán en la Tierra. Una vez allí, se buscan la vida. Y encontraron la vida, porque cada estrella eligió a alguien para meterse dentro. Y es por eso que desde entonces, aquí en la Tierra, hay un montón de gente que tiene una estrella. ¿Y saben que cuanto más unidas, más brillan? Y en el cielo se reflejan. ¿Y tú? ¿Tienes una estrella rebotona adentro? Bien. Bien. Gracias por ver el video.